¿Qué significa la Universidad Autónoma? Pues significa quizás que la Universidad es autónoma. ¿Por qué? Porque lógicamente sale de la directriz de los políticos, porque yo no tengo ninguna agenda política con ninguno de ellos, por si acaso, aunque sí tengo mi ideología política, todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Pero entonces significaría que sería autónoma y que se podría construir un proyecto de verdad de país desde la Universidad de Puerto Rico. Alguien que le va a decir a la Junta, no toques a la Universidad de Puerto Rico, pero tampoco tocas ni educación, tampoco tocas a la sociedad. Vamos a ver cómo podemos hacer lo que hay que hacer sin ajustes, porque los ajustes son perversos para nosotros. Alguien que dialogue con el pueblo, que vaya continuamente a dialogar con el pueblo. Alguien que le diga a los demás miembros de la comunidad universitaria, todos somos importantes, aquí nadie es más importante que los otros. Por lo tanto, alguien que esté construyendo Puerto Rico, que se comprometan y, lógicamente, cambiar la presidencia por una presidencia democrática y participativa, donde no esté Trepa Darina Torres, bajar los costos de presidencia, que, por cierto, no tienen estudiantes ni graduan, por lo tanto, no tienen justificación, ¿verdad? Bajarlo. Pero además de eso, articular un proyecto de verdad. Eso sí es importante. Esa es la universidad que yo quiero. Una universidad de gente comprometida con la educación de calidad para el pueblo de Puerto Rico y que, a la misma vez, logremos que esa universidad brille como la mejor universidad de Puerto Rico, del Caribe, de América Latina y quizás del mundo. Digo quizás porque hay muchas en el mundo, pero que esté entre las mejores. Y eso es la universidad de Puerto Rico que quiero. Y eso es lo que sería una presidencia. Un presidente que esté presente continuamente en el pueblo de Puerto Rico, que esté presente a nivel internacional y que represente una universidad de docentes y no docentes que se comprometen con la comunidad universitaria, con los estudiantes y con la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!